Insólito, aunque usted no lo crea, no dejan entrar a la Policía Nacional para resguardar la escena del fallecido acá en Agencia La Mundial. Tiene media hora de estar pitando el conductor y no lo dejan ingresar. El policía se bajó y también hizo video para dejar y constatar de que llegaron y no les quieren abrir con el muerto que está aquí en Agencia La Mundial. Y mira, el policía todavía reafirma, no los quieren dejar entrar. Ahí está, no los han dejado entrar aquí en Agencia La Mundial. Lamentablemente lo que ocurre hasta la Policía Nacional le imposibilitan que entre para poder resguardar la escena donde está este cadáver fallecido.